No sé qué piensas de mí Pero te fui real, no fui un cabrón contigo Ya no sé ni qué decir Fue un placer chingar contigo Baby, no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé pa' misionar Tú y yo no somos nada oficial Baby, no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé pa' misionar Tú y yo no somos nada oficial No te mentí Desde que te conocí te lo advertí Y ahora sí es por ti Nos casamos mañana hasta en Haití Yo te hablé claro que como en Las Vegas Lo que pasé se muere aquí Aunque no te niego que me divertí Relación seria, no me interesa No lo cojas personal, no te pongas en esa Te fui real, solo puse el contrato encima de la mesa Y sin obligarte tú aceptaste ser mi presa Somos adultos pero no quiero que me malinterprete Desde el comienzo tú sabías que era un comibete Yo solo quería un cant de ese filete Que no quieran hacer yo contigo No es que no te respuestas Baby, no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé pa' misionar Tú y yo no somos nada oficial Baby, no te sientas mal Lo que pasó no es más personal Yo solo te llamé pa' misionar Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial Te di a probar, sabía que te iba a juzgar Te juzgué pa' misionar Y ahora como un fili quiere que te coja personal Cuando comencé a enrolar tú me empezaste a arroscar Te dije que Canelo no se iba a dejar Y estás aquí Oficialmente sola te dejas ver Que quieres amarrarme pero no ha que ver No soy infiel Tampoco te dije que quería ser el hombre Que a tu lado quiere pertenecer Aunque sé que tú querías Pero también que a veces uno peca Y tú sabes que nunca capeo feca Te hablo claro, chingas tan cabrón Que te mereces una hueca Pero no me hable de na' personal que me da jaqueca Baby, yo solo bajé Pa' bajar la bellaquera Pa' el consejo y condones en la cartera Yo sé Que tú querías Ni de a probar Ahora dice que es solo mía Ya creía, pero Baby, yo solo bajé Pa' bajar la bellaquera Pa' el consejo y condones en la cartera Yo sé Que tú querías Ni de a probar Ahora dice que es solo mía Baby, no te sientas mal Lo que pasó no es na' personal Yo solo te llamé Pa' misionar Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial Baby, no te sientas mal Lo que pasó no es na' personal Yo solo te llamé Pa' misionar Tú y yo no somos nada oficial Nada oficial La asociación de los 90 piquetes, mi amor Yeah Baby, déjate llevar por el OJ Alex Rose El nuevo Roster Pa' reindicando a Alex Rose Yo siempre ando con los oídos fresh, bebé JX El Ingeniero Pichu y Escari All the Latin Music, nigga Me rendica, Mickey Woo Ey, ey El OJ, ey Me la dime, Yoba Cartoon Ey, me la dime, Amunay, chon Lo que hay es Pa' solqueo 55 pa' la baby Y Marilyn Acho que pan card Est serial